En todo México entero hay valientes jinetes que saben mostrar, montan en todo salvaje Si a ninguno nunca se le han de rajar, pero hay un ganadero que con su doriada lo va a desafiar Es el rancho del agua que es Sergio Pelayo muy cerca de Ocán Es el rancho del agua que es cerca de Ocán de Navarro, tiene tumbando el jinete de los foros de arranque de Sergio Pelayo Ay que caray, que por poco le quita la vida, al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray, que elegante ese mirado Sergio Y el jinete se queda en vez de buscarse con unos 10 les premia su esfuerzo Y ahí le va compa Sergio Pelayo Y arriba el rancho del agua que viejo Que es la Llano Grande En su cajón de reparo la Virgen de Talfa se puede mirar Es la linda virgencita que en todo momento nos ha de cuidar La fábrica de reparo así la conocen en muchos hogares Porque tiene buenos toros con mucha presencia y espectaculares Desde el rancho del agua que es cerca de Ocán de Navarro Tiene tumbando el jinete de los foros de arranque de Sergio Pelayo Ay que caray, que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Eso fue en el 18 18 Exactamente Fue en la primer gira Y me tomo una foto con usted y dice Dice mi hija Se mira buena gente el señor Le dije como puedes mirar en la foto Pero tenemos siguiendo con su canadería Agradezco la atención que nos ha invitado Desde que se llamaba Los Bárbaros Desde entonces De hecho yo fui el primero que les decía Los Bárbaros Y cuando me dijo Dani No que si va Me quedé así Estaba los días pasados Y dije nada Agradezco mucho Vamos Don Javier Le digo que al contrario Muchas gracias por la atención Hacernos esta comida Allí tienen su casa cuando buscan Gracias Los de ahí somos del pantano Al Dani lo conocí por casualidad en el evento que vino usted aquí el año pasado Oh de verdad El Dani es amigo de un primo mío Y estaba grabando a un lado Hablando de donde yo estaba sentado Ah que bonito Fabián Que llega No No He ido a las puertas abiertas Muchas igualmente No Jejeje No, 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 no Que le gustan a nadie 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 Claro que sí Claro que sí Yo si me echo un poquito más Claro que sí Que le pido Sergio Por eso es El pan delgado Sí pues No se está muy bueno Soy bien menudero Pero ya tengo los lugares donde voy Entonces ya sabemos Para Ahora vamos a firmar contrato Para el año que viene Y vamos a Vamos a estar haciendo grabado ahorita El menudo Ardino Nevada Se viene Se viene No vale En el 2020 Dijo el viejito Que está sentado en la mesa Y otro día más Que no voy al gimnasio Ya con este día Son 15 años Mándese Sí, sí, pasen ahí No, el gusto es mío No, el gusto es mío Muchas gracias ¡Y el viejito se casó! ¡Mujeres! Ahora vamos a bailar La banca se cuyote sin parar Con un piquito para allá Y otro piquito para allá Y otro piquito para allá Y el femen está bailando Con el pollo te que va a cantar Al малоzo besa Y a gozar ¡Mujeres! ¡Mujeres! Aquí tú! ¡Mujeres! 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 ¡Ey, ey, ey! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! 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 La danza cuadrofana, son demasiados jovencitos, demasiadas señoritas, nacidos algunos aquí, que les han venido heredando la tradición, el gusto por lo que a nosotros nos conlleva ser mexicanos. Gracias por sus aplausos allá en la parte de arriba. ¡Puro barrio! Un barrio bueno, señor. Dos, cuatro. Hoy han preguntado, ¿de están los que no cooperaban para la fiesta de la Virgen del Rosario? Hoy, ahora mismo, allá en Técnico, arranca el imperio del huerto, chica. No le tengo miedo al todo, no le tengo miedo al huerto, chica. Esta es la quinta gira internacional, desde el año 2017 se lleva a cabo continuamente este proyecto que ha rendido frutos. Aquí está el paisano de ustedes. Así es. Y ya está el paisano para dejarle la guerra de la vienda, damas y caballeros. Se está poniendo nervioso ¡Come fuerza muchachos! ¡La adivinanza no puedo! ¡Dáselo y el vuelo y pónganme lazo muchachos! ¡Como! ¡Cantaste la montaña! ¡Cantaste la montaña donde entrano se vino en vivo! ¡Cantaste la montaña! ¡Chismoso! ¡Dale ritmo y que suene esa tumba, maestro! ¡Hay gente de Guanajuato! ¡Vamos! Señoras y señores, dicen gracias, gracias, gracias. Y si se trataba de quedar bien, tendría que ser con el público que ha pagado un boleto. Simple y sencillamente son los ejemplares que hay en Rancho Alaguaje y el equipo de los Reyes de América de Cristian Juárez. Pocos reparos, pero fueron suficientes para que se emocionen. Empezamos de menos a más. Si les está gustando la monta número dos, quedan ocho, que estoy completamente seguro que los va a dejar satisfechos. El aplauso para Rancho Alaguaje y el Jumpy, que le echó toda la gana, muchachos. Ahora sí, porque puede pasar lo mismo que mi Rancho, hijo. Allá en el Rancho, yo no coopero, yo no coopero. Este loco ya no se debe vivir, eres dueña de mi alma. Mi vida entera, sin ti no vivo, soy un alma en pena. Y vives en el centro de mi corazón. Todas las noches sueño contigo, cuando te veo en sus suspiros. Para que ese amor lo me entregue a Dios. Para que ese amor lo me entregue a Dios. Como se escucha, ellos saben moverle y saben acomodar. Así que, señoras y señores, gracias al ingeniero de sonido, muchísimas gracias, muchachos. Alias y mejor conocido como la mascota, perdón, digo, la maseca de Jalisco. Su señora madre es el de Cocula. Son dos grandes, dos grandes de la noche. Son dos, son dos. Bueno, para que se escuche de buena y bonita manera. Que se vea fuerte, muchachos. La maseca de allá salió. Eso es espíritu. La maseca de Jalisco. La gente de Jalisco, la maseca. Se va a caer. Se ha caído, señores. ¡Ayúdenos, muchachos! ¡Ajá! Yo se los había mencionado minutos antes y les dije. Vamos empezando y esto va de menos a más. Y... ¡Rancha el aguaje! ¡Les gustó la monta! Con el aplauso lo premiamos. Ahora pues, se la vamos a ver la monta y después de esta vamos a ocupar. Ahí traemos cien dolaritos. ¿Sí son cien dolaritos? Así no, no hablamos. Tardos del 11, dijo. 11, 12, 13, 14. El exclusivo, sí. Como todos los toros son de Rancho del Aguaque. Es Mario, Mario de Vallarta. Y comenta, señoras y señores. Aprovechamos el espacio para matar a Santarra, a la gente de Cusparátaro, Michoacán, a la gente de Navidad Chiquita, a la gente de Cusparo. El 16 de julio nos muerde de 96 grados. El hombre no ha abrigo a puerta, caja metálica por el costado izquierdo. Aquí está, fuerza, señoras y señores. Y ahí ha salido Mario. Mario de Vallarta a la vuelta y vuelta. Y le mezcla hacia el costado derecho. Y se lo va a llevarle. Y ya está en el suelo, señoras y señores. Queremos quedar bien con ustedes que pagaron un precio en taquilla. Que tomaron la decisión, encuentren la alegría que salieron a buscar. Estamos trabajando y nos estamos esforzando en brindarles un espectáculo. 400, un viaje a Miami, ida y vuelta, bicicleta y sin asiento. Llegó la última, muchacha. ¿Cómo se llama usted? Paloma. ¿Habrá, you speak Spanish? Yes. ¿Where are you from? From Reno. Chinga. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, porque el de la... Hijo de la chingada era el de la cámara, hasta los bigotes se la mío el cabrón. Vamos. Eso. Ya. Eso. Alto. Muy bien, hija, muy bien. Eso. Hasta abajo. Hasta abajo. Eso. Algo me dice que tú vas a perder. ¿Hasta que era aquí? Sí, vámonos, mija. Ay, hijo de la chica. Esta traigo queso, ¿eh? Eso. Ahí está, mi rey. La voz de la celebrada en la salva de Colote. La voz de la celebrada en la salva de Colote. Estaba loco en la gole, cantando bien esos lotes. Estaba vivo en los noches. Cuando llegó este Colote, cuando llegó este Colote, Estaba de ser mi jote. Ay, hijo de la chica. Y me dijo, ay, este hijo de la chica. Ya la cagaste, mi hijo. Me está en la silla, hermanos. Cargándola, 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 cargándola. Vengo, ya no sé, cargándola. Unos, unos, córrele. Córrele, pinche gordo. Córrele, te sirve de ejercicio, cabrón. Te sirve de ejercicio. De regreso, de regreso, gordo. De regreso. Híjos, córrele. Llévatela, cargando. Quedó una silla, pues. Si no, van a descalificarse. Cuando llegó este Colote, cuando llegó este Colote, Me mandó el ser mi jote. Vámonos, cárgala. Cárgala, mijo, que no te vayan a fallar las botas. Córrele, cabrón. Córrele, córrele, córrele. Ay, 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 joder. Se chingaba. Vuelta, vuelta. Levántala, cabrón. Levántala. Ándale, pinche chino, cabeza de citún. Vámonos, cárgale, 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 cárgale. Vámonos, cárgale, cárgale. Córrele, 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 córrele. De regreso, hijos, de regreso. Ay, hijo. Me caen, que eres perdovisto. Le echas ganas si lo presumes, cabrón. Vámonos, cárgale, cárgale. Vámonos, cárgale. Cuándo llegó este Colote. Cuándo llegó este Colote. Tienen que acertarse en la silla, ¿eh? Se tienen que acertar en la silla Acertarse en la silla Acertarse en la silla, cabrones Busquen la silla La silla La silla, cabrón La silla Bien, pinche Chocorne Recio despacio ¿Cómo quiere que le pegue? Que se vengue Ocupamos los cinco dólares A ver, espérame, espérame Señor, ¿cómo quiere que le pegue? Recio despacio Con huevos, véngase usted Le va a dar la cachetada a usted, véngase Véngase Porque después él Le va a dar una nalgada Véngase usted por la cachetada Acá van a salvar A ver, otra oportunidad de estas No creo que se te vaya a presentar Mijo, ¿cómo dijiste que quería que le pegara al gordo? Ah, huevo ¿De dónde eres tú? De Michoacán De Michoacana, pueblo Los de Michoacán aguantan hasta balazos ¿Se da que sí, amigo? Échale Una, dos, tres Hasta las muelas Espérate Espérate ¿Qué me agarró el vuelo? No, no ¿De chingadaso de una vez? No, no Trauma psicológico al cabrón Una Dos, tres Oye, es una pregunta ¿Te dolió cuando te caíste? Un poquito Un poquito Ay, hijo de la ira Ay, hijo de la ira No Ya traes hasta un moretón acá Va Una Dos Tres Mijo ¿Te dolió? Dos, tres Dos, tres Tres Qué flaquita, eh Que te dé recio Sí o no Ándale, lo están pidiendo Una Dos, tres Nomás quedó con la cabecita Ustedes ya Ya perdieron Sí, güera Te está riendo del chingadazo Que le di Como le hizo la cabecita Así ¡Aplausos para ellos! ¡Para ellos! Empaque Sin empaque Y arriba Tres Bacventa Sin empaque Sin empaque Si en el bosque No se le hagan ¡Pero hay un peladero Que con su solidad No se puede sapear Es el rancho De agua Que hay conmigo Que hay conmigo Que hay un ser Es el rancho De agua Que hay Que hay un ser De navarro Quieren Tomando un jimite Lo como Se reque Secre Ay, qué caray, que por poco le quita la vida Así no te cuento, pero no sopló la caída Ay, qué caray, que se mira con Sergio Y la banda, California ¡Muchas carillas! ¡Muchas carillas! ¡Muchas carillas! ¡Señoros empatronados! Es un cuerpo de la mano A ver que esa talpa se puede mirar Es la vida virgencita que todo el mundo no sabe cuidar La fábrica de reparos, las minas, los trenes, muchos lugares Porque tiene buenos toros con muchas presencias espectaculares Es el ancho de Navarro, Sergio de Navarro Viene tumbando quinete en los toros, una red que desechó pelayo Ay, qué caray, que por poco le quita la vida La quinete que me va a lograr sus manos paro sobre una caída Ay, qué caray, que elegante se mira don Sergio Que ese jinete se queda y empieza a rocarse con los billetes De un breve esfuerzo Hay que dar un breve esfuerzo con mucho cariño Hacia alrededor, si es posible, los que integran el patronato organizador Se vayan acercando, se los vamos a agradecer muchísimo Ahora sí, los micrófonos todos tuyos Joyas de Oaxaca, adelante Se la queremos regresar, dedicar A las personas A las personas Se llama El Sabrosito Que no haya caído el pequeño enamorado Que tiene la oportunidad de hacer una monta más De rectificar y de demostrarles por qué es perteneciente a esta gira Y a los reyes de América Señoras y señores Valentía, gallardía y talento hay Detrás de llegar a la cima Hay gente que lucha, se esfuerza, trabaja Lo había mencionado en la jugada anterior Dedicamos la jugada antepasada A los primeros que fundaron cimientos acá en Rino Para que fuéramos muchos mexicanos Mayormente ellos son hijos y descendientes de mexicanos Es un hombre que ha sabido conectar las emociones Desde la parte baja del ruedo hacia el graderío Por eso es todo un éxito Ya sea en nuestro hermoso México como en la Unión Americana Se le conoce como la fábrica del reparo Y el mote es bien ganado por su trayectoria Este reconocimiento dice así El comité organizador de Sin Fronteras Las fiestas de mi tierra Tiene el honor de entregar el presente reconocimiento A Rancho El Aguaje del señor Sergio Pelayo Jr. Por su destacada participación y gran trayectoria En el espectáculo del mundo del jaripeo Firma Héctor David Guerrero Zamora Daniel Guerrero Zamora Y este es el reconocimiento Por favor banda, una diana Y que venga el señor Sergio Pelayo Jr. ¡Rancho El Aguaje! Queremos y se quiere entregar El siguiente reconocimiento El siguiente reconocimiento De parte del comité organizador de Sin Fronteras La fiesta de mi tierra Que tiene el honor de entregarles El presente reconocimiento A Palatería La Michoacana de Reno Desde luego por su destacable E invaluable apoyo e incondicional Y bueno ya casi para finalizar Para finalizar Y especialmente para la gente Que ha trabajado por este festival Que sin duda alguna Tiene bien ganado Tiene bien ganado El título del mejor festival del año En Reno, Nevada Y es el festival que cambia La historia del espectáculo En esta ciudad Adelante Hola Reno ¿Estás emocionada de estar aquí? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, I am honored To be here And welcome you today We have a very special dedication From the city of Reno This is a big deal Remember Next year It's going to be bigger And better We're going to keep Growing this It's going to be incredible I want to say thank you To all of you And your hard work And bringing this to Reno For our visitors Entertainment And our community So we have a special dedication For you A little bit of a surprise David Because today We are officially Declaring it forever On July 16th 2022 Las fiestas de mi tierra Day Okay, so whereas Rodeo and other equestrian events Have long history here And the Calvary culture Of American West Resonates across all borders Backgrounds and languages Whereas Rodeo Heartcaro Celebrations of Nevada history And whereas We wish you much success And hope to make it An annual event For years to come Whereas on behalf Of all of us Of the city of Reno It is now my honor To welcome Sin fiatieras Las fiestas de mi tierra To the biggest little city In the world Now therefore I, Hillary Sheeby Mayor of the city of Reno Dubai here proclaim July 16th 2022 As Sin fronteras Las fiestas We got cut out But anyway Congratulations Today will always Beat your day In the city of Reno Give them a huge round Of applause Everyone Thank you Felicidades muchachos Nos queda más que De verdad agradecerles Y decirles que estas fiestas Son de ustedes Y para ustedes Ocupamos De su apoyo Para que estas tradiciones Queden y radiquen En este país El tema Se hizo pensando en ustedes Sin fronteras Las fiestas de mi tierra Un pedacito De lo que dejamos En nuestras tierras Así Que esta historia Continuará No nos pierdan la huella Vamos por más Pero ocupamos de ustedes Gracias al grande Hillary Sergio Antemano Gracias Todo el equipo de trabajo Toda la gente Que nos acompaña Mil Mil Gracias Y en especial Mario Señor Tequila No se me olvida Un amigo Que lo conocí Tres días Y dijo Voy contigo Mario Pascual Paladena Michoacana Cali Serial Sol Video Center Y toda la gente Mil gracias Este evento Es de ustedes En nombre de los latinos Y los mexicanos Se los pueden otorgar Porque hay mucho trabajo Dedicación y entrega Para que esto Se haya logrado El aplauso Si ustedes creen Que se lo merecen Es para ustedes Entiendo Que han trabajado bastante Y no se van a ir Sin echarse una bailadita A la cima de México No se logra Si se va Ahí viene el toro Que salga el toro Lo que yo quiero es soñar Que viene el toro Que salga el toro Lo que yo quiero es soñar Se se aplauso Una banda Muy chivito Una boca de gracia Una boca de gracia Y a mi pancita Y arriba Y arriba Queremos Que todo aquel Que se sienta orgulloso De ser mexicano De ser de rancho De ser latino Repita Esto que les vamos a decir Y que viva México Como a las 2 de la mañana Vamos a entrar Es la gringa de chiverías Estado de Morelos Los grandes de la banda Tocan Ejecutan Econalegos Hasta lo que yo lo quiero es soñar Por acá Y para darte los escuerros miedos Allá le va Suelta Y allá le dio la vuelta Y la gringa Allá lo lleva Se va a caer Se va a ir Lo sigue dejando Lo sigue dominando Y está en el suelo Hasta lo que yo lo quiero es soñar Por acá Y para darte los escuerros miedos Allá le va Fuerte Y allá le dio la vuelta Y la gringa Ya lo lleva Se va a caer Se va a ir Lo sigue dejando Lo sigue dominando Y está en el suelo La gringa y el señor Sergio Pelayo Véngase al centro de ruedas Señoras y señores Vamos En La jugada Número 6 Rancho El Aguaje Esta es la tercera ocasión Que viene a reino La segunda La segunda Véngase Sergio Porque con usted queremos hablar Dele la cara Al público Señoras y señores Si Mahoma no va a la montaña La montaña va a Mahoma Llevamos 6 toros Todos han jugado de buena manera Los jinetes Como buenos son buenísimos Pero los toros están saliendo En su tarde ¿Les está gustando el jaripeo? Si yo les pregunto Ustedes me responden Con aplausos ¿Les está gustando el jaripeo? ¿Quieren ver Arrancho El Aguaje En el año 2023? Don Sergio Tiene las palabras adecuadas Para confirmar y corroborar Si esa fuera su voluntad Antes que nada Muchas gracias a todos Por estar aquí acompañándonos De verdad Muy agradecido Con todos ustedes Todo el apoyo Que nos han brindado Durante estos 20 años Los que han estado Con nosotros los 20 años Y los que se han unido En el camino También muchas gracias Se les agradece mucho Dios me los bendiga a todos Claro que sí Si a mí la empresa Me vuelvo a llamar Para el 2023 Con todo el gusto Estoy aquí Disfrutando estos bellos momentos Con todos ustedes Dios me los bendiga Y la sangre de Dios Tiene poder Arriba Jalisco señores En los grandes de la banda Oiga No se le vaya a olvidar No se le vaya a olvidar Que mañana tenemos por acá Una invitación muy especial Para usted y su apreciable familia El segundo día El Festival Sin Fronteras Claro que sí compañero Ando más que alegre Feliz y contento Dijo Porque la carne seca Que yo había comido Fue Tlacuache Allá en mi tierra ¿Ya lo probaste? ¿Ya? Apartan unos tres libras Para llevar Por favor Como bueno está buenisísima ¡A Michoacán! ¿Quieren queda? Se vino la número 7 Señoras y señores Aquí vamos Isla Juárez Al contra Pichoco Sergio Pérez Sergio Pérez Le va a prender La pura dinamita Porque se va a abrir La puerta Se va a abrir La cadera De diablo ¡Ya está papá! ¡Ya le ganó! ¡Vamos! Bueno que siguen NótRadio ¡Bailalo todos! Porque les gusta a mí confiar Ay, Villacrisita Y todos los de aquí Se encuentran detrás Son señorito de Marina El de Manzanillo, Colina Y Marcillo, cuando ustedes Señoras y señores Vamos a ver lo damos A sus caballeros Los grandes En el techo Y el calculo El pie derecho Que está bastante buena, muchachos Me estoy poniendo nervioso Y ya está, papá Allá va Imancillo A la vuelta y vuelta Y el azotador lo va a tirar Se va a caer Se va a caer Si no le aplaude el reto nevada Carson City se entrega Lo va a echar a la cabeza Se vale ponerse de pie Se vale aplaudirle Si le gusta póngase de pie Reto nevada Es la locura La entrega La magia Lo disfruta al igual que ustedes De diferente manera El hombre vale por su palabra Y a mí me gusta la entrega Y yo les dije Me quedo con los 200 Si es queda Y ahí están Con mucho cariño Con mucho respeto El señor Sergio Pelayo Hijo Y el Junior Junior Trae 100 Y 100 de parte del señor Sergio Pelayo En las corridas de toro 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 Los reyes de América Y siguen disfrutando el buen jaripeo Y gracias Ánimo ¿Quién se va a quedar A dar premio? ¿Quieren que vaya ahí arriba? ¿Quieren que vaya a las dragas? Coronel y las marías Todo esto mañana La invitación De manera muy especial Para usted Y su familia A darme la vida En toda la cual A darme valor Yo sé que me encanta Que me vendré a buscar Y yo soy que me encanta Y yo soy el amor de la fábrica La fábrica La fábrica Es el mejor Con los mejores Es un hecho El espectáculo La calidad la garantía perfecta la pasadora es un niño con cara de hombre cuerpo de alguien que sabe hacer las cosas verdad papá y ya se lo llevó se lo llevó al suelo muchachos ayúdenos ayúdenos a la pasadora la zona enorme porque es el niño el heredito enamorado de cuerda es un niño con cara de hombre cuerpo de alguien que sabe hacer las cosas verdad papá y ya se lo llevó se lo llevó al suelo muchachos ayúdenos ayúdenos a la pasadora joyas oigo cuidado con el toro una y la otra es ¿sabes quién? me acaba de llegar un fax vuelta y vuelta tocadita tocadita con el toro y ya se lo llevó a ver porque es el color de André de cerro mi jote ¡dé! de cerro mi jote para que es la borde a novie ya sea la pena El toro quiere, el hombre también, que le puerta al toro, es demasiado grande, su volumen, su volumen ese, sagrado, voluminoso, igual con un anillo, ya se desentoya, ya se mete la vuelta, apriétalo que vamos en curva muchachos, le llaman la mera pieza. Simple y sencillamente, no les decimos adiós, sino hasta que la vida nos pueda volver a juntar, y eso sea, ojalá, en el año 2023, que iba la raza, besadiana muchachos, gracias, gracias Jairo Martínez. Y ahí le va un saludo para toda la gente que le gusta el Jaripeo Ranchero, y arriba un clan Jalisco, mi compa. En todo México entero hay valientes jinetes que saben montar, montan en todos los salvajes y a ninguno nunca se le han de rajar, Pero hay un ganadero que con su doriada los va a desafiar, es el rancho del aguaje de Sergio Pelayo, muy cerca de Ocran, es el rancho del aguaje, cerca de Ocran de Navarro, tiene tumbando jinetes los foros de arranque de Sergio Pelayo, ay que caray, que por poco le quita la vida, al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída, ay que caray, que elegante ese mirado Sergio, que si el jinete se queda en vez de mojarse con unos siete, les premia su esfuerzo. Y ahí le va compa Sergio Pelayo, y arriba el rancho del aguaje viejo, que es la Llano Grande. En su cajón de reparo la Virgen de Talfa se puede mirar, es la linda virgencita que en todo momento nos ha de cuidar, la fábrica de reparo, así la conocen en muchos lugares, porque tiene buenos foros y mucha presencia y espectaculares, desde el rancho del aguaje, cerca de Ocran de Navarro, tiene tumbando jinetes los foros de arranque de Sergio Pelayo, ay que caray, que por poco le quita la vida, al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída, ay que caray, que elegante ese mirado Sergio, que si el jinete se queda en vez de mojarse con unos siete, les premia su esfuerzo. ¡Gracias!